Continuamos con más información. Actualmente se encuentra vigente una amnistía para las personas que tienen pendientes por pagar multas de tránsito, la cual trae un descuento del 50%. Es una oportunidad que brindan las autoridades de tránsito para que los ciudadanos se pongan a paz y salvo con las infracciones cometidas. La ley 2027 del 24 de julio de 2027 nos trae unos descuentos muy sustanciales, lo que se llama amnistía, para los deudores de multas de tránsito. Solo va a aplicar para las multas de tránsito. ¿En qué consiste esta amnistía o estos descuentos? Un 50% del valor de la infracción o de la multa y el 100% de los intereses. Adicional a ello, nos va a permitir realizar acuerdos de pago diferidos en 12 cuotas, dependiendo del monto de la infracción. Es un descuento muy sustancial, es una oportunidad muy importante para todas las personas que se encuentran reportados en la plataforma CIMIL como infractores de tránsito. Esta amnistía no tiene un límite de fecha en la cual a la persona se le haya impuesto la infracción. Pero sí es muy importante tener en cuenta que estos descuentos se aplican solo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y para multas que tengamos, que nos hayan sido impuestas al 31 de mayo de 2020. Hasta ahí llega el margen, es decir, no importa que a mí me hayan impuesto el comparendum en el 2006, en el 2008, en el 2010, 2015. Lo que importa es que tenga sanción, que yo esté sancionado al 31 de mayo de 2020. En la página de la alcaldía del municipio de Sonzón ingresan y van a encontrar un link que le da directamente a los descuentos, a un formulario. Ahí lo encuentran. Sin embargo, presencialmente pueden acudir a la inspección de tránsito y transporte ubicada en la alcaldía municipal, primer piso. Se recuerda a las personas que quieren acceder a estos descuentos en multas de tránsito pendientes por pagar que la fecha límite de hacerlo es hasta el 31 de diciembre del presente año.